Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Limbo, episodio número 2. Y bueno, como ya sabéis, estamos en un juego en el que, bueno, estamos avanzando con un montón de trampas, con un montón de muertes, que no me lo esperaba, que este juego también tuviera tantos problemas, no lo recordaba, sinceramente, cuando lo jugué por primera vez. Y bueno, aunque el juego no es muy largo, entiendo que todavía nos queda un poquito para llegar al final, así que no sé si este será el último vídeo o el penúltimo. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver si podemos seguir avanzando. Si no muero mucho más, creo que llevo unas 30 muertes en tan solo una hora de juego. Así que nada, a ver qué nos depara el día de hoy. Vamos allá. Pues aquí nos quedamos, en esta especie de mecanismo, que tendremos que hacer algo. Luego este se esconde. Aquí vi que me podía subir, pero que no me lleva a ningún lado, así que voy a mirar aquí, a ver qué hay. Lo que os decía también, mira, mira, por aquí hay un montón de cosas. Bueno, pero entiendo que puedo caer, ¿no? Vale. Ah, espérate, que aquí hay algo. Hostia, vale. Entiendo que tenemos que hacer que caiga agua aquí, para que se llene esto. Vale. Vale, y entonces el tronco quede arriba, ¿no? Vale, está muy bien, porque ahora no puedo subir. Vale, desde aquí quizás sí, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, entonces... Ah, amigo. Sí, pero claro. Desde aquí cae agua. Esto... No sé qué cojones pasa con esto. A ver si salto encima de esto. ¿Qué? No sé si he hecho algo, ¿eh? Ah, mira qué bueno. ¡Ah, qué grande! ¿Estará llenando el agua? Claro, porque si ahora los frenos, ¿qué pasa? ¿Lo podemos...? Hostia. Vale. Vale, perfecto. Ahora está lloviendo. Y entonces, si ahora esta palanca la bajamos... Claro, porque ahora está cayendo el agua afuera, pero... Si hacemos que caiga aquí, se llena esto, ¿no? Vale, cojonudo. Y ahora ya podré pasar al otro lado. Hostia, muy guapo este mecanismo, ¿eh? Vale. Hay que pasar rápido porque vuelve a bajar. Vale, genial. Súper bien. Súper bien. Lo del bicho y que llueva. No lo he entendido mucho, pero bueno. Por cierto, el juego en teoría habla de... Que este chaval, este niño, el protagonista, está buscando a su hermana, ¿vale? Y esto es como el limbo, como un borde en el que parece que está por ahí. Y la estamos buscando todo el rato. No sé. ¡No! ¿Pero por qué me he muerto? ¿He muerto? ¿Pero por qué he muerto? No entiendo la muerte ahora, ¿eh? ¿Ha subido el marcador esto? No sube la... Vale, 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 vale. Ya funciona. Ya la hemos subido. Pues no entiendo esto mucho. Tendría que agarrarme aquí. Pero me tiro. No, 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 no. ¿Qué me tengo que...? ¿Qué tengo que agarrarme a eso y subir? Ah, vale, solo era subir aquí. Ha sido la muerte muy tonta entonces, ¿eh? Vale. Diciendo que la caja esta me la tendría que llevar. Ya no parece que haya los niños a los que me querían hacer daño. Ya no se ve ninguno. A ver. A ver qué hay aquí. ¡Oh! Hostia. Espérate. Que la habré liado, ¿eh? Ya la he liado, tío. Ya la he liado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tengo que llevarla... Pero, vale. Ok. Antes de hacer esto... Con la caja... Vamos a mirar aquí arriba a ver si es que hay que hacer algo. A ver. Y la caja. ¿Es cierto? No estaba allí. A ver esto. Ah, aquí. Vale, ha de subir por aquí. Pero, ¿y la caja dónde está? Ah, vale. Ok. La dejo ahí. La dejaremos aquí en vez del otro lado. Vale. Todo es siempre sobre aprendiendo, ¿eh? Eso de errores. No las quiero poner tan lejos. ¿Cómo podemos hacer aquí? En teoría, yo creo que lo que debería hacer es subir por aquí. Vale. Sí, porque si no me hubiera... Me hubiera ahogado, ¿eh? Vale, genial. Aquí ya me puedo quedar aquí. Perfecto. Vale, vale. No era difícil, ¿eh? Realmente. Uy, cuidado. Que no se me tuerza esto. No sé si tiene que ir rápido aún, ¿eh? Porque a lo mejor el agua sigue subiendo, así que... Ah, lo sabía yo. Digo, ¿qué rápido? Vale. Uy, 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 espérate. Está rota. Que no se rompa, ¿eh? Vale. Mira, sea un día, tío. Sea un día. A ver. Vale. Voy a abrir esto, ¿eh? Porque no sé para qué me lo abro. Estoy haciendo mil cosas ahora que no sé. ¿Qué son, eh? Pero bueno. Anda. Hay una pelota ahí. Vale. Aquí nada. Voy a mirar, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Hostia, está subiendo más. Ah... Creo que lo tengo. Ya estoy muerto. Ya no puedo hacer nada, ¿eh? Pero... Aquí ya no puedo hacer nada, creo. Esto ya no. Me ahogo. Vale. Entonces creo que tendría que cerrar luego eso. Y la pelota esta, llevarla allí. Llevarla allí, ¿no? Para que suba esto. Vale. Bueno, esta zona... A ver. Ah! Esta zona no es tan jodida. En teoría, ¿eh? También te digo que... Vale. Ahora, cuando esto esté... Arriba... La he perdido, tío. La he perdido, tío. Ahí era donde tenía que darle. Vale. Cuando suba esto más... Claro, pero no puedo. Ha de ser cuando pegue el bote, cerrarlo, tío. Ah! Bueno, perdón. Dos muertes, ¿no? Creo. Vale, vale, vale. A ver. Tengo que abrir y cerrarlo rápido, ¿eh? Cuando pegue el bote es cerrarlo. Ahí. Lo empujo. Rápido, rápido, rápido. Ah! No llego. Vale, vale, vale. Llego, llego, llego. Venga. Vale. Y ahora el globo este hará que esto flote, ¿no? Bien. Creo que ahora sí que subiremos. Perfecto. ¿No? Sí, vale, joder. Hostia, cuidado, ¿eh? Espera, espera. Vale, y correr rápido, ¿eh? Porque el agua va subiendo. O ya no sube más. Hostia, es que cansa un poco el tener que correr por el... Tema agua. A ver. Claro, ahora el problema es que... Si esto se cierra... Vale. Vale. Anda, qué... Hostia. Y a ver qué pasa cuando sube. Claro, pero no... No me sirve para llegar. No llego. No, no, no. Ah, espera. Claro, el problema es que aquí... ¿Cómo llego yo ahora? A ver, a lo mejor primero hay que... Opa. A lo mejor hay que hacer algo aquí primero, ¿eh? A ver. ¿Va a haber cerrado esto? Se ha cerrado, ¿eh? A ver. ¡Ajá! Era equilibrar esto, ¿eh? Bien. Muy guapa esta zona. No llegas a perderte del todo. Hostia, no. Hostia, esto es lo que me come la cabeza, tío. Claro, el problema es que ahora... Ya la he liado. ¿Ves? Ya está. Ah, me va a llevar abajo, ¿eh? Claro, es que me lleva abajo, tío. ¿Cómo lo hago? Otra muerte más. Venga. ¿Cómo lo hago esto? ¿Hay algo por aquí? Aquí hay algo blanco. Hay como unos gusanos. Aquí no puedo hacer nada realmente. Tengo que ir por aquí. Es que a la que me detecta esto... Hay agua. No sé si eso significa algo. Vale, vale, vale. Lo hemos movido. Eso a lo mejor hará que no me caiga. Al menos no me caeré. Cuando me dé. Vale. Ah, claro. Ahí está. Vale, pero no muere, ¿eh? Lo único que... Tendrá que ir muy guiado, ¿eh? Pobre. Buah. A ver, fíjate tú. A ver dónde llega esto. Vale, vale, vale. Es por aquí, ¿eh? El vapor... ¡Ah! No te caigas, loco. Oye, ¿ahora qué? ¿Cómo? A ver... A ver... No sé, ¿eh? Vale, a ver, aquí arriba... Pero, ¿por qué no? Tengo que volver, ¿no? A ver... A ver... Pero es que tampoco podré, ¿eh? Buah. Estoy jodido, tío. Claro, claro. Pero ¿y esto qué? Vale. A ver... A ver... Claro, claro. Ya lo entiendo, creo. Vale, 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 vale. Vamos. ¡Ah! ¡Que no llegó! ¡Corre, pollito! ¡No! Claro, es que la caja tampoco avanza, entonces. No entiendo. No entiendo. A ver... A lo mejor hay que ir rápido hacia la escalera, ¿eh? Directamente ya está. Vale, no me ha caído el agua de milagro ahí. Pero para poder ir para adelante... La caja no sirve de nada. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Claro, ¿y aquí qué? ¡No! ¿Por qué te has tirado? ¿Y si me muevo esa? ¿Y moviendo esto? No tengo ni idea, tío. Estoy perdidísimo. No entiendo nada, tío. Y yo creo que es por aquí. Claro, y tengo que girar, porque es que si no... A ver... ¿Y aquí qué? No, es que esto sube aquí, pero... ¿Y el agua? No puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. El agua ya va subiendo. Vale, vale. Era paciencia, ¿eh? Sube la tubería. Puta madre. Bien. ¡No! ¡No te caigas! ¡Claro! ¡Joder, tío! Que tengo... A la que me muevo... Sigue avanzando. Vale, vale, vale. Bueno, pero ya lo tenemos. Tenemos que esperar a que la tubería por sí sola... Venga. Pero no saltar hasta el momento. ¿Vale? Que toque. Vale, 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 vale. Vale, venga, vamos. Voy aquí... ¡Pim, pam! Vale, nos volvemos rápido. Vámonos. Bien. Vale. Y aquí me espero, ¿eh? Vale, nos esperamos aquí. Pero cuando el tubo esté por aquí arriba. De esta manera... Claro, no saltará antes de tiempo. Va a ser cuando esta está más arriba, tío. Coméroslo. Gracias. Claro, el problema es que el agua sigue subiendo, ¿eh? Que no me espera, tío. O subo o muero. A lo mejor había algo ahí de coleccionable, pero... No me voy a esperar, ¿eh? A mirarlo. Vale. Bueno. Voy a mirar, de todas maneras, a ver. Espero que no muera, ¿eh? Por favor. No, se ha quedado ahí. Bueno, se ha quedado ahí, pero... Pero no puedo seguir avanzando. Bueno. Lástima, ¿eh? A lo mejor... Espérate, que a lo mejor hay algo. Pongo el tubo. Amigo. Amigo. No sé. Si era para algo, lo desconozco. Bueno. Vamos para arriba. Salimos a la superficie, ¿no? Hostia, mira. ¿Ves que es para esto? Ah... Ya. Va, en serio, tío. Es que no llega. No voy a llegar, ¿eh? Pero bueno. Pues sí. No te creo, tío. Que llegaba. Ah, qué rabia. A ver. Ah, es un tejado. Bueno, mira, esta vez no lo han matado. Vale, tengo que subir por aquí. Oh, oh. Salta. Vale. Supongo que si hubiera ido lento, se hubiera roto. Muy bien. Oh. Hotel. Vale. Cuidado aquí porque me imagino que la electricidad me jode, ¿eh? A ver. Hostia. Guau. Pues qué bien, ¿no? Y por aquí puedo ir. Mejor hay algo para desactivarlo. A ver. A lo mejor llego, ¿eh? Vale. Perfecto. Hay que ir por las letras. Uy. Venga. A ver. Y... Corre, cabrón. Eh, ¿qué pasa? Ahí va. Por ahí no puedo ir ya. A lo mejor... No, no. Vale, tío. La madre que me parió. Tengo que volver a tirar la T luego. Me la juego. Es que... Tengo que saltar... Cuando parezca que se va a apagar. Ahí. Vale. A ver, escúchame. Puedo caer por aquí, ¿no? Sin matarme. Vale. Bien. Vale. Joder. Se acabó el problema. Venga. Ya hemos cargado el hotel. Vale. Es que todo te mata en este juego. Es horrible, ¿eh? Venga. Venga, vamos allá. Peung. 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 Peung, peung. Venga. A ver. Ahora hay otra L, ¿eh? Cuidado. Que esta se va a romper algo, ¿no? Si es que... Te digo yo. Uy. Casi... Casi muero. Vale. Estamos en los tejados. Muy bonito, tío. Es que esta estética es tan bonita. A ver. ¿Puedo caer? ¡Ah! Qué guay. Vale. Ya no se rompe. Se agrieta, pero no se rompe, ¿eh? No se rompe. Ah, ya sé lo que hay que hacer aquí, creo, ¿eh? Aquí puedo agarrarme, ¿no? Creo que tengo que saltar desde lo alto para que se rompa, ¿no? Uf. Vale. Y aquí... ¡Ahí! ¡Rompete! A tomar, por culo. ¡Uh! ¡Ah! A ver. Voy bajando, ¿eh? ¿Qué guapo, tío? Esta zona. Qué chula. Qué guay. No sé si voy por el camino correcto, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¿En serio? Otro en serio ya, ¿eh? Ya en unos cuantos, ¿eh? Esto no está bien. Esto no está bien. ¡Ay! Bueno, pues nada. Una muerte más. A ver, es que supongo que por aquí hay un camino. Quiero investigarlo bien todo. A ver. Vale, dejo que se rompa. Vale. Ahora sí que puedo pasar, ¿no? Bueno, solo estaba el símbolo este, ¿no? Y nada más. O sea, que era solo para morir. Qué raro, ¿eh? Muy sospechoso. Muy sospechoso eso. Pero bueno. Vamos a ir por este lado a ver qué... No, otra mierda de estas. No, tío. Otra vez, no. ¿Y ahora qué? Bueno, a lo mejor era si lo hubiera pillado. Primero tenía que tirar esto para que no me mataran, ¿no? Supongo. Y ahora con la luz ya iré para el otro lado. Claro, se me hubiera caído todo encima. Vale, vale. Ok, ahora hasta que no encontremos nueva luz, vamos hacia la derecha. A ver. Ay, cómo odio estas mierda, estas larvas, tío, ¿eh? No sé qué encontraremos aquí. Hostia. El plano va haciéndose grande. Uy, 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 uy. Ay, mierda. Ahí hay una caja que... No, no puedo. No, no, que voy a morir, hombre. Lo he levantado. No sé si lo he hecho bien. Qué rabia, tío. No tiene pinta, ¿verdad? Vale. Ah. Y eso se puede mover, creo. Pero más que claro. Bueno, estoy avanzando bastante, ¿eh? No quiero tocar esto, creo. ¿Verdad? O sí. O lo, lo, lo. Soy idiota, tío. Claro, es que soy tonto. Buah. Bueno, al menos no tengo que hacerlo todo, ¿no? Vale, esto evitaremos tocarlo. Al menos de momento. Ah, pero es que igualmente lo tengo que tocar, ¿eh? Creo. Mira, 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 mira. Pues no tengo ni idea, tío. Mmm. Es que no hay ninguna luz, tampoco. A ver. ¿Puedo hacer que vaya más lento? Al menos caiga primero. Que iba a saltar, ¿eh? Vale, creo que lo tengo. Lo que pasa es que me ha pillado antes de poderlo hacer. Vale, espera. Vale, si voy lento. Creo que... Pero tengo que saltar en el tiempo, en el momento justo, ¿eh? No, tío. No, no. No, 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 no. Lo había hecho bien. Yo lo había hecho bien. Bueno, otra vez. Venga. Es así, ¿eh? Es así, ¿eh? Seguro. Lo único que tengo es que saltar en el momento. Venga, ahora sí. Vale, quítame esto, asquerosos. Pero quítamelo. No. No te creo, tío. Este juego es el puto mal. Es el puto mal. Pero sí. Pero ¿por qué no me han pillado? No me lo han detectado. Ah, no, que me he... Ya me he equivocado. Venga, va. Déjalo, va. Vale, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Venga, otra muerte. 52, 53. Estamos locos. Estamos locos. 53 muertes. Y voy a morir más que en Dark Souls. En este juego. Y que es cortísimo. ¡Calla! ¡Porca! ¡Caú! A ver, ¿aquí qué hago? ¿Un salto, no? ¿O qué? ¡Oh! Espera, que vuelve, ¿sabes? ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Y vuelve! Bueno, no es me quita esa mierda de encima. Que tendré que hacer cuando vaya ahí saltar, ¿no? Claro. Tengo que pillarla por sorpresa. Y ahora me matará, ya verás. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno. Teoría, esto me voy a salvar, ¿no? Vale. ¿What? ¡Cábalo, tío! No te creo. A lo mejor tengo que... A ver... A ver... Me cago en su padre. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo subo? No llego. A lo mejor tengo que hacerlo... ¡Aaah, corre! Vale. Aquí hay algo, ¿eh? A lo mejor tengo que apoyar. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Suerte! Vale, vale, vale. Estamos volviendo hacia atrás. Luego había ese ascensor... Que yo lo he activado ahí. Y que espero... Que no me la líe, ¿eh? A ver... Voy a mirar qué hay aquí, ¿eh? Vale. Ah, vale. Espérate, ¿eh? Quiero mirar... ¡Uy! No sé qué está pasando aquí. A ver qué hay por aquí. Es que quiero... No entiendo esto. Bueno, tampoco se mueve mucho. Es que no lo entiendo muy bien. A ver, voy a mirar qué hay allí. Aquí hay una palanca. Que imagino que algo pasará. Cuando le dé, la voy a liar. A ver... Vale, pero no llego. Aquí no llego. A ver si es que... A ver, me he dejado algo. Ah, había una caja. Había una caja. Había una caja aquí, es verdad. Vale. Ahora me he acordado. Vale. Bien. Bien. ahora? no te creo si lo hago así como lo hago esto? a ver, déjame mirar una cosa si lo empujo ahora eso de antes no tiene mucho sentido a ver es que ya he probado mil cosas voy a probar una cosa que no sé si me va a funcionar voy a hacer que baje esto y lo empujaré mientras baja para que no tenga peso la cadena a ver, antes de que no lo sé y lo puedo poner aquí que aguantará el peso a ver bien vale era eso tío wow, pues me he vuelto loco llevo no sé cuánto vale, ahora sí que llamo a la palanquita esta y con la caja podemos subir hostia, pues aquí me he estado muy bueno un muy buen rato intentando descubrirlo y ahora qué vale, está muy bien y ahora qué hago a ver qué guay ah, vale, ya lo sé creo ah, corre vale entiendo que me tengo que impulsar vale uy, 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 uy buah 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 buah, buah, buah hostia, aquí cómo lo hago tío aquí voy a morir fijo, eh buah a ver cuando apriete esto eso ya va a funcionar entonces yo me imagino que primero le voy a cortar este a ver, eh tampoco lo sé buah, esto se ala lo acabo de descubrir creo es que necesito dos con uno no me sirve vale, entonces hostia pedrín vale creo primero este va a ver es que va muy lento esto no da tiempo es imposible hombre lo dejo aquí nada, nada de locos imposible qué va a hacer hostia hostia es que es que tiene que ir primero este y a ver hasta dónde llega espérate 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 es que con uno no llego es que con uno no llego aquí no hay nada más a ver hasta dónde llega necesito verlo tengo que ver hasta dónde va el rodillo ese ¿sabes? porque es que si no a ver me lo llevo para aquí a ver qué pasa ¿vale? no, no te caigas pero hasta dónde llega que si va hasta el final hasta el final hasta el final hostia 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 vale llega me revienta es que me revienta la pongo encima de la otra y salto y la tengo que llevar para allí es que si no me quedo sin no me queda otra a ver no me queda otra a ver rápido ya pero es que ya la tengo ahí la sierra es que no puedo hacer nada no pero no me da tiempo tengo que ser algo más rápido espérate espérate a ver mientras esté empezando a caer ya si me da tiempo me da tiempo oh oh madre dios esto ya esto es un infierno es una locura no sé cómo he pasado esto que era eso que se movía voy a morir no ahí hay oscuridad voy a ir no sé qué es esto no sé dónde estoy anda mira un coleccionable tío he encontrado algo aquí es como un lugar como un lugar secreto ahora el problema es volver no sé cómo me está siguiendo algo creo vale lo vamos a dejar por aquí hoy hemos cruzado esta zona de las sierras y nada en el próximo episodio vemos cómo sigue la aventura si no es el final ya chiquiátricos pronto y adiós 땡 look chiquiátricos példajo no y zoo gir p m la chiquiátricos empiezij fartjos